Mount Pleasant Los jurados tardaron menos de una hora en emitir su veredicto contra Zachary Paul Coen, de 29 años, declarándolo culpable de asesinato y de maltrato infantil. El cargo de asesinato se castiga con cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Intenta culpar a la madre Coen intentó culpar a la madre del menor. Sin embargo, el juicio para la madre, Cheyenne Harris, de 21 años. Está pendiente. Ambos fueron arrestados luego de que los paramédicos llegaran a un apartamento en Alta Vista el 30 de agosto de 2017. En el lugar encontraron al bebé muerto en un columpio dentro de una habitación oscura. La autopsia reveló que el pequeño murió de desnutrición, deshidratación y una infección de E. coli causada por estar con el mismo pañal sucio durante dos semanas. Los abogados de Coen alegaron que él le había encargado el cuidado del bebé a la madre, pues trabajaba de 70 a 80 horas a la semana como un conductor de camiones. La defensa señaló además, que no se percató de que Harris sufría depresión y no podía cuidar al bebé. Aunque, la fiscalía dijo que Coen consumía metanfetamina, y también le daba drogas a su pareja, Denise Timis, la fiscal adjunta, comentó al jurado que Coen pasaba en casa el tiempo suficiente para darse cuenta de que el bebé no estaba bien cuidado y no hizo nada para ayudar. Con información de AP. 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 ¡Suscríbete!